...los presentes a los expositores. En primer lugar, al doctor José Luis Hernani, que ha hecho una brillante exposición. Es un gran maestro. Es un maestro que tiene mucha experiencia. Ha vivido varios años en la India. Trabajado frecuentemente, viaja a la India y tiene contacto con todos los grandes centros internacionales de quimioterapia a nivel mundial. Muy conocido en la India como aquí en Perú. Tiene que tener una comunicación que está con nosotros acá en Perú. Es Presidente de la Sociedad Internacional de Quimioterapia Experimental aquí en Perú. Lo que necesitaba, doctor José Luis Hernani, por su disposición. No podría ser de todas maneras, pero dicen que usted tiene. En nombre del Comité Organizador de este Congreso, es para mí una satisfacción entregar este presente. por la presentación de su presentación, por su presentación también. A coordinación, doctor Jorge Castro, por su gran exposición igualmente. Lo felicitamos. Y a continuación le invitamos a la representada para aquí, que ha venido a esta tribunal que hablan los irlandeses, ¿no? La satisfacción de este país tan lejano, ¿no? Que no hay nada que ne han hecho el Estado? Que no pueden breathing, ¡ra! Que no hay nada que .